Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas, Nancy, diseño, desarrollo y confección, Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. Desconocidos disparan contra vehículo de gobernador regional de San Martín, Walter Grun del Jiménez, donde resultó herido seguridad personal de la autoridad regional. Según información policial, este ataque guardaría relación con intercambio de palabras que sostuvieron agricultores con el miembro de seguridad que horas después fue herido. Pobladores reclamaron el cierre de su camino vecinal por donde sacaban sus productos. Tres personas fueron detenidas. Familias disputan tenencia de padre de 68 años que padece de Alzheimer. Pareja del ciudadano irrumpió en vivienda de la hija mayor del paciente y trató de llevárselo a la fuerza, como fue registrado en imágenes. Como no lo pudo hacer, hoy llegó a negocio de su hijastra junto a sus hijos y desconocidos que se hicieron pasar como policías y causaron destrozos. Efectivos policiales de la División de Investigación Criminal de Tarapoto capturan a presunto autor de la muerte de adolescente que recibió impactos de bala a la altura del cuello, provocándole su deceso en el acto. El hecho sucedió en la plazuela de La Paz, en la urbanización 9 de abril. Cinco motos lineales robadas en Tarapoto fueron recuperadas en la localidad de Shamboyaku, provincia de Picota, donde fueron vendidas. Las unidades recuperadas presentaban partes robadas como chasis y motor, series regrabadas. Madre denuncia que llevó a su hijo al hospital 2-2 Tarapoto con fuertes dolores de cabeza, pero no le hicieron caso, por lo que le sacó y le trasladó a una clínica donde le diagnosticaron aneurisma que ponía en peligro su vida. Regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín inspeccionan Mercado 3 para conocer cuáles fueron los trabajos de inversión que ejecutó la comuna provincial por 700 mil soles, que supuestamente invirtió en el mejoramiento de dos centros de abastos de la ciudad. Madre de barrisas indicado de acabar con la vida de menor de 17 años, señala que su hijo es inocente. Integrante de seguridad personal del gobernador regional, que el pasado sábado fue víctima de nueve perforaciones de perdigones en la cara y cráneo se recupera. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Modas, Nancy, diseño, desarrollo y confección. Girón Alfonso Ugarte 544 en Tarapoto. La Iglesia他是 en la 300. 1960-おいしい cada migned con el Edwin��고 Clara Podcast. S 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 03. Gracias.